El clausura del Ascenso Local de Fútbol de Salón tendrá en el Grupo A, a Orientales, Fraile Muerto, Juventud de Glaciales y Mentau. En el Grupo B, Instituto Estudiantes Titanes Indecente y Artigas. La fecha se inicia este martes, Orientales, Fraile Muerto a las 20.30, con Wilson Silva, Julio Dos Santos y Robert Núñez. A la hora 22, Juventud de Glaciales, con Víctor Techera, Juan Bentancor y Robert Núñez. El jueves, Instituto Estudiantes a las 20.30, con Roberto Silva, Wilson Silva y Robert Núñez. A segunda hora, Titanes Indecente con el arbitraje de Roberto Silva, Víctor Techera y Robert Núñez. El viernes, Juventud de Fraile Muerto a las 20.30, con Juan Bentancor, Wilson Silva y Darío González. A la hora 22, Titanes Artigas, Julio Dos Santos, Darío González y Robert Núñez, los árbitros. El sábado, Titanes Artigas a la hora 20, con Julio Dos Santos, Darío González y Robert Núñez. Finalmente, Instituto Indecente a las 21.30, con Juan Bentancor, Roberto Silva y Robert Núñez. ¿Qué es la vida?